Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Chollos Ofertas y Promociones. Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos, cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podáis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo. Al finalizar, tenéis todas nuestras redes sociales, de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas. Vamos añadiendo a este canal de YouTube, lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas. Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el centro de mi blog o tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando. En este canal de YouTube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones, todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos. Que alguna deja de funcionar la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista. Tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento corta y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento. Y vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de Aliexpress, fantástico, móvil, poco, smartphone, M6, versión global, por tan solo 110€. Vemos en pantalla 120€, pero aplicando el cuponcito de descuento este que tenemos aquí, que os dejo en la descripción del vídeo, os descontarán 10€ y se nos quedará por ese precio tan bueno. Nada más que añadir, simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like y no te olvides de suscribirte al canal. Estamos aquí como siempre, nada, con nuevos chollos y ofertas. Adiós.